Creo que no. A mí, yo de hecho ni siquiera tengo televisión en casa. ¿Para qué? Si ya tienes YouTube. Esta canción se llama Telebasura. ¿Para qué? Si ya tienes YouTube. Siempre quiso salir en la tele. ¿Qué? ¿Qué es tu destino? Histories de amores. ¿Qué? 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 Sabe bailar, que yo sé cuando Sabe hablar solo, si me das billetes Sabe cantar, pues ni de broma Solo abre la boca y lo demás a la hora de cobrar Me llamaste mala clase, disfruta con su presencia No importa la hora que será, a la hora que la comida Modera su boca a un lado, pero al final de la jornada Mejor que un legionario, espero que te aprovechen Sus pocos vidas de extinción, la telebasura te usa y escuta Así es tu vida, cariño Telebasura No puedo más Telebasura Telebasura con ella Fuera telebasura Fuera televisión Gracias Gracias Aplausos Aplausos